¿Cómo prevenir y tratar la parálisis facial? Cómo prevenir y tratar la parálisis facial La parálisis facial ocurre cuando se pierde movilidad de uno o varios músculos de la cara, lo que hace que el rostro se vea deformado en un lado, con el labio caído y el ojo entrabierto. La parálisis de vele es aquella ocasionada por la inflamación de un nervio. También puede darse un tipo de parálisis por daño cerebral. Este tipo de parálisis suele ser temporal y por lo general el proceso de recuperación dura de 3 a 6 meses. . Solo el 10 de los casos sufre síntomas recurrentes o muestran síntomas de por vida. ¿Cuáles son las causas de la parálisis facial? . Existen varias causas de la parálisis facial. El nervio facial se inflama y deja de funcionar bien. Esta inflamación es generalmente causada por. . Infección viral. Virus como el del herpes simple, mismo que causa el herpes labial. Infección de las vías respiratorias superiores. . Infección del oído medio. Daño en el cerebro afectando la zona que envía señales a la cara, por lo general debido a accidentes cardiovasculares o tumores. . En los recién nacidos puede ser causada por traumatismos ocasionados en el parto. De igual manera, las investigaciones han determinado que las personas que sufren de VI, enfermedad del IME, sarcoidosis, diabetes y mononucleosis son más propensas a desarrollar este problema. . Síntomas de la parálisis facial. En la mayoría de los casos, los síntomas de la parálisis facial comienzan a pronunciarse gradualmente, hasta que se desarrollan completamente en un tiempo de 48 horas. . En algunos casos, antes de la parálisis facial, la persona puede experimentar un poco de resfriado. . Otros síntomas previos comunes son. . Cambio de sensaciones en una parte de la cara y alrededor del oído. . Debilidad de los músculos faciales, que casi siempre dura unos días. . Dificultad para comer y beber. . Flacidez en la piel de la cara. . Problemas para sonreír. . . Resequedad en los ojos o en la boca. . Dolor de cabeza. . . A medida que empeora la situación, el paciente puede sentir su cara rígida y estirada hacia un lado, tiene dificultad para cerrar un ojo y mover los músculos de la cara. . . Cómo prevenir la parálisis facial. . La parálisis facial no se puede evitar, pero hay diferentes factores que aumentan el riesgo de sufrirla, por eso que es importante tenerlos en cuenta y tomar las medidas de prevención. . . . Utilizar preservativo al mantener relaciones sexuales, para evitar el contagio del virus del herpes simple, causante de parálisis facial. . Si hay una infección viral, seguir el tratamiento. . Evitar golpes fuertes en la cara, ya que también pueden producir parálisis facial. . . Lavarse las manos frecuentemente para evitar infecciones de tipo respiratorias. . Tener mucho cuidado al mantener contacto con una persona afectada por mononucleosis. . Evita la picadura de la garrapata causante de la enfermedad del hime. . Utilizar una vestimenta que cubra la mayor parte de tu cuerpo cuando salgas a la montaña. . . Tratamiento para la parálisis facial. . . No todas las personas que sufren parálisis facial necesitan un tratamiento, ya que los síntomas empiezan a mejorar por sí solos. . . Sin embargo, hay casos muy fuertes en que los músculos necesitan ayuda para fortalecerse. . . Por supuesto, estos tratamientos deben ser indicados por un especialista, ya dependerán de la gravedad del caso. . 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 completamente. En ocasiones puede ser necesario utilizar un parche para cubrirlo mientras duerme. Ejercicios. Generalmente son indicados cuando la parálisis dura mucho tiempo. Ejercicios. Estos ejercicios pueden ser un poco complicados al principio, pero con práctica empezarán a dar resultados. Calor húmedo para frotar la cara paralizada. Se deberá aplicar haciendo un masaje para trabajar la sensación de rigidez en la cara. La parálisis fácil y el mejor tratamiento.